Empiezo yo en Oriflame. A mí siempre me preguntan, estas son las preguntas que siempre me hacen, cómo es que termina a Salvador Ayala vendiendo pinturitas, como digo yo. Siempre es algo que muchas veces les causa, yo creo, bueno, siempre, sobre todo cuando les presento el negocio a mis amigos, pues es una pregunta que siempre me hacen. Y es algo pues muy sencillo de explicar. Yo al igual que muchos de sus esposos, digo, para las que están casadas, que me están escuchando, terminé en Oriflame, pues de un bolsazo. Porque hace poco más de un año, cuando Ayala se quiso ganar un premio de reclutamiento y quería ella ganarse la bolsa, pues así fue como terminé yo también inscrito en este negocio. De un bolsazo, ¿verdad? Pero bueno, yendo un poquito más allá, yendo un poquito más allá de lo que sucedió, ya estando inscrito yo siendo parte del equipo de Ayala, mi esposa, pues resulta que ella iba a las presentaciones, ella seguía comprando los productos, yo y nuestra hija Itzel estábamos muy reacios a todo lo que estaba sucediendo porque nos estaban cambiando todos los productos y todas las marcas a las que estábamos tan acostumbrados como me imagino que sucede en sus casas. Entonces, en alguna ocasión, solo se escucha... A ver, alguien me dice en el chat que no tiene imagen, de este, eso es nada más con una persona, o de este, o los demás tampoco, sí, los demás sí tienen imagen, estoy en la segunda lámina, dice, esto es Oriflame, se mira borroso, alguien más que me confirme, la verdad, digo, yo no, no, no... Dice, yo sí tengo imagen, yo la tengo, se ve pixeleado, ¿qué hacemos? ¿Quieren que me desconecte y me vuelvo a conectar? Yo veo la presentación perfectamente bien, mi imagen un poco borrosa, la imagen de mi cámara, dice, alguien por ahí, me dan un minuto, me desconecto y me vuelvo a conectar. Ustedes me dicen, yo también vieron un poco pixeleada mi imagen en la parte de, en la parte de la cámara. Ahí se mira mejor, ¿verdad? Parece. Es mi cámara. Había, bueno, en la tarde había estado todo, bueno, lo hice... A ver, sí que, vuelvo, reinicio la computadora y me conecto en un segundo. Como ustedes digan, alguien está diciendo que para... que está bien. Dicen, trata de no moverte tanto, ya... ya me metieron en problemas, ¿eh? Porque yo, la verdad, dicen que hablo más con las manos que con lo que digo con la boca. Así que, imagínense, así que si me piden que no me mueva ya, ya estoy en problemas. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver, a lo mejor es mi conexión de internet. Si, en el momento, de este... Si, si se sigue distorsionando la imagen, pues me desconecto rapidito y me vuelvo a conectar. Bueno, les platicaba que Yara, este, yo ya formaba parte del equipo de Yara. Ay, ven que bien se ve, ¿verdad? Pero es que necesito no moverme, eso es lo que sucede. Porque no me muevo y se mira muy bien. ¡Uy, qué bárbaro! Este, entonces, yo ya formaba parte del equipo de Yara. Y en una ocasión, Yara estaba escuchando una presentación, exactamente por internet, igual que el día de hoy ustedes. Y estaba escuchando, de hecho, una conferencia de Julie Guzmán. Ella, eso fue exactamente después del viaje de Ixtapa, que fue en el 2000... en el 2011, el año pasado, por allá en febrero. Entonces, Yara estaba escuchando la presentación, y en eso Julie Guzmán puso una foto de ella, sosteniendo un cheque de 100 mil dólares. De hecho, yo siempre... Si me permiten un segundo... Siempre traigo conmigo este catálogo, este es el catálogo... El catálogo 5... Ay, perdón, déjame poner la portada. El catálogo 5, cuando se celebra el 45 aniversario de este año. Y en este mismo catálogo, hay una foto de Julie, cuando ella está recibiendo el cheque de 100 mil dólares. Ahí lo alcanzan a ver, yo creo, todos, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo el cheque de Julie, a mí me sorprende muchísimo, la verdad. Y es en ese momento, cuando yo le pregunto a Yara, Yara, pues, ¿qué fue lo que hizo esta señora para que se ganara tanto dinero? Yara me dice, ya te he dicho muchas veces, muchas veces te he invitado a la presentación, no me haces caso, no quieres ir a escuchar, no quieres ir a sentarte una hora para que sepas de qué se trata. Y así fue como en aquella ocasión, por allá, no sé, quizás en el mes de febrero, fui y me senté a una presentación a un salón, aquí en Mexicali, bueno, allá en Mexicali, ahorita estoy en Caléxico, en Mexicali, donde escuché la presentación por primera vez, la misma que están escuchando ustedes el día de hoy. En esa ocasión que me tocó escuchar la presentación, yo me senté en la silla que estaba más cerca de la puerta y lo único que les decía yo es, o lo único que estaba pensando es, en el momento que a mí me quieren empezar a poner, a vender pinturitas, yo salgo corriendo. Yo decía, en el momento en el que me digan, a ver, pásale para acá para hacerte un facial, dije, yo salgo corriendo. Eso era todo lo que yo estaba pensando, yo no estaba pensando en el que iba a ir a escuchar un negocio, yo no estaba pensando en el que iba a escuchar de una oportunidad, yo estaba más preocupado porque si me iban a poner maquillaje, si me iban a hacer una prueba de la piel, esa era la preocupación que yo tenía. Yo no sabía lo que había sido invitado, bueno, a lo que yo mismo en esa ocasión había decidido ir, ¿verdad? Y así fue como en esa ocasión me toca escuchar por primera vez la oportunidad. En esa ocasión, al igual que ustedes, empezaron las personas que en ese momento estaban ahí dando la presentación, entre ellas Mariela, Mariela recuerdo que de una parte de la presentación, empezaron a hablar de los sueños. Y empezaron a hablar de los sueños y empezaron a hablar de las cosas que en ese momento las personas que estaban compartiendo les gustaría, pues no sé, sueños que habían tenido o que tenían guardados en el cajón y que por alguna razón u otra ellas no habían podido realizar. No recuerdo específicamente qué fue lo que las personas compartieron, pero lo que sí me llamó mucho la atención, que es una parte que a muchas personas nos incomoda, les incomoda las prioridades que escuchan cuando incluso algunas de las personas se atreven a preguntar ahí en el salón y dicen, ¿hay algo que nos quieras compartir? ¿Hay algún sueño en el que tú quisieras compartirnos el día de hoy? Y que algunas personas sí se atreven a decir, bueno, pues yo siempre he querido tener un carro nuevo, o bueno, ahorita en este momento quisiéramos comprar una casa, o bueno, yo siempre he tenido las ganas de viajar a Europa, cosas como esas, ¿verdad? Pero lo que más, más, más me llamó la atención en ese momento a mí fue que cuando inmediatamente después de hablar de los sueños explicaban cómo Oriflame era una oportunidad para nosotros para desarrollar y tener un ingreso adicional. En esa ocasión compartieron y decían, ¿qué harías tú si en este momento yo te pudiera plantear un negocio donde tú pudieras tener un ingreso adicional de una forma realista de 10 mil pesos? Yo recuerdo que era la pregunta muy específica que hacían, ¿qué harías tú si el día de hoy yo te puedo decir que tuvieras 10 mil pesos adicionales? Y entonces, escuchando y poniendo atención, me daba cuenta que esa cantidad de dinero adicional, porque siempre lo planteaban, adicional a lo que tú estás haciendo, adicional a lo que hagas, pudieras tener ahorita un ingreso adicional de 10 mil pesos. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo, cuando puedes tener un ingreso adicional de una cantidad como la que acabo de mencionar, pues ya muchas de las cosas que vamos dejando ahí se pueden volver realidad. A lo mejor el carro que siempre hemos querido tener o el automóvil que siempre hemos querido tener, pues ya lo podemos, nos animamos a comprarlos porque ahora sí tenemos la solvencia para dar las mensualidades. O quizás atrevernos a tener una hipoteca para comprar una casa nueva y saber que tenemos el sustento para poder pagarla. O como muchas personas dicen, pues también quizás a lo mejor liberarnos de las deudas, de las tarjetas de crédito. Muchas cosas, muchas, muchas cosas, pues en todo este tiempo que tenemos haciendo esto, las personas han compartido. Yo, el día de hoy te voy a poner un par de láminas y te voy a hacer algunas preguntas. Yo no solamente lo voy a dejar en qué harías tú con un ingreso adicional de 10 mil pesos, sino qué harías también si además tuvieras, pudieras disponer de más tiempo. Bueno, a lo mejor yo te puedo preguntar si has estado en todos los momentos importantes de tu vida, en los cumpleaños de tus hijos, en las graduaciones, en los festivales. Y quizás yendo un poquito más allá, también me atrevería a preguntarte si tienes ahorrado el equivalente a 12 meses para hacerle frente a alguna emergencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde que las personas se quedan sin empleo y pues en ese momento no saben qué hacer, verdad? Todas esas preguntas y estas cosas que estoy compartiendo el día de hoy es lo que de alguna manera Oriflame nos viene a dar la oportunidad de que podamos lograr con esta oportunidad. Bueno, te voy a dejar pensando un ratito en lo que acabamos de hablar, en lo que acabamos de decir y te voy a contar un poquito de la compañía. Oriflame es una compañía europea, es una compañía sueca fundada en 1967 por estos dos señores. Robert y Jonas fundan esta compañía en 1967 y ellos basan la fundación de su compañía en un gran sueño también porque ellos querían llevar a su empresa a ser la número uno de venta de productos de belleza en toda Europa. Imagínense, ¿no? O sea, hablar de 1967, hace 45 años exactamente y pensar en que van a fundar una compañía con la meta tan grande de decir vamos a tener la empresa número uno de productos de belleza en Europa. Les comparto que Oriflame en el 2007 fue nombrada la empresa número uno de productos de belleza en Europa después de 40 años. Es una empresa con más de 3 millones de socios alrededor del mundo. Un catálogo con productos recurrentes de más de 900 productos cosméticos que actualmente se encuentra presente en 62 países, ¿verdad? Y una empresa que sigue creciendo. Eso es lo que me parece a mí más importante. Ahora, muchos de nosotros quizás, y quizás algunos de ustedes actualmente nunca habían escuchado de Oriflame anteriormente. Lo que sí les puedo decir es que Oriflame viene con un plan muy agresivo de penetración en México. Para Oriflame, México es considerado el país más importante de Latinoamérica y quieren llevarlo no solamente a ser la compañía número uno de productos de belleza aquí en México, sino uno de los países más importantes para ellos a nivel mundial. Entonces, imagínense la oportunidad que tenemos de empezar o desarrollar nuestro negocio en una empresa que viene a poner todos los recursos, y no solamente cuando digo recursos, no solamente hablo de recursos económicos, sino todos los recursos que sean necesarios para llevar y liderear el mercado de cosméticos en este país y que sea uno de los mercados más importantes para ellos. Obviamente, pues estamos hablando, como decía anteriormente, no solamente de recursos económicos, sino de muchos otros aspectos que conllevan esto. Entonces, se torna esto, pues la verdad, bastante, bastante interesante. Les comparto. Oriflame nos ofrece tres formas para transformar nuestra vida. Verse bien, porque creanlo o no, a los caballeros y a los hombres también nos gusta vernos bien. Somos muy vanidosos. Que no les digan a sus esposos que no, porque les están mintiendo. Al ratito les voy a contar algunos secretos de sus esposos, que no les digan que no tienen sueños, porque son igual de soñadores que las mujeres. Ganar dinero, una de mis partes favoritas, y pasárnosla bien. Son las tres ofertas que tiene Oriflame para nosotros. Vamos a platicar de las tres, y al final yo les voy a pedir, a ver si alguien quiere compartirnos algo en el chat, a ver cuál fue la que le gustó más. Primero, que nada, los productos de Oriflame son productos únicos. Los productos de Oriflame son cosméticos naturales, que combinan la sabiduría de la naturaleza con lo mejor de la ciencia. Esto para mí, en aquel día que escuché la presentación por primera vez, pues a lo mejor no tenía mucha relevancia en ese momento. Yo no sabía exactamente lo que estaban hablando, no sabían a lo que se referían con productos naturales. Yo no entendía mucho de la cantidad de químicos tan grandes que contienen los cosméticos. Para mí, un champú era un champú, yo siempre les comparto cuando me toca la ropa de forma presencial. Yara vino y cambió mi champú de rizos definidos que usaba yo para mi linda cabellera, por un champú de Oriflame. Entonces, yo no entendía en ese momento mucho de los cosméticos naturales. Obviamente, el día de hoy, me doy cuenta de la importancia que tienen de usar productos que no dañan el medio ambiente, productos que mantienen intactos nuestros mantos acuíferos, bueno, ahorita vamos a hablar de los productos reciclables y otra cosa, ¿verdad? Oriflame también nos ofrece, digo, productos únicos, pero una oferta de belleza total, una oferta completa. Tratamientos de aplicación tópica, que son todos los productos que tocan nuestro cuerpo, y a la vez también una línea de productos nutricionales, lo cual nos ayuda a que la belleza inicie desde el interior, ¿verdad? Obviamente, más de 40 años de experiencia en el cuidado de la piel. Acabamos de hablar de que es una empresa fundada hace 45 años, y siempre nos va a ofrecer las últimas tendencias de belleza y la moda, ¿verdad? Son productos de alta calidad y a precios convenientes. Aquí me gustaría andar un poquito, tomarme un poquito de tiempo, cuando hablamos de alta calidad a precios convenientes. Entonces, yo la verdad también, como todo hombre o como la mayoría de los hombres, desconocía incluso el valor de los productos, el costo de los productos. Y recuerdo que en aquella ocasión, cuando Yara iba a iniciar en Oriflame, me dice Yara, Salvador, bueno, bueno, nada más me dice Salvador cuando está enojada, en realidad no me dijo Salvador, yo creo que me cochaba, voy a ocupar de este dinero porque ya no tengo productos, ya no tengo tratamiento facial. Ah, bueno, está bien, pues yo, con la ignorancia total que caracteriza a un hombre en los temas de la belleza, pues yo me imaginaba, pues cuánto puede necesitar, dije, pues cuánto debe poder necesitar, unos 5 o 10 dólares. Pues para mí no había diferencia entre la crema Nivea y un tratamiento facial, ¿verdad? Entre la crema de noche o el tratamiento de noche, la crema que nutre, la que hidrata, que ahorita sí les puedo dar incluso hasta un curso completo de eso. Pero entonces yo decía, bueno, pues cuánto podrá ocupar? Y me dice, pues es que ya no tengo nada, ya no tengo crema de día, crema de noche, ya no tengo nada. Dice, no, yo creo que voy a ocupar más, no sé, más de 100 dólares, no sé, unos 200 dólares. Pues imagínense, cuando en ese momento llega la oportunidad de Oriflame a nosotros y que Yara decide entrar a esto y que yo sabía que íbamos a, cuando me explica ella que inscribiéndose íbamos a obtener un descuento, pues para mí fue muy significativo y fue muy, muy, de este, porque yo pude ver reflejado inmediatamente cómo, de este, que íbamos a obtener, de este, pues un ahorro sustancial importante, ¿verdad? Pero digo, bueno, me adelanté un poquito al tema, pero no quería dejar pasar esa anécdota que recordé ahorita. Los productos de Oriflame son creados en nuestros propios centros de investigación y desarrollo. Son elaborados en nuestras propias fábricas. Oriflame cuenta con cinco fábricas en diferentes puntos de Europa. Oriflame se envasan los productos solamente en envases reciclables y son productos que no son probados en animales. Estamos hablando de una empresa que no solamente se preocupa en nuestro bienestar o en el bienestar personal, sino que además, sino que además también se preocupa por el medio ambiente. Bueno, ya hablamos un poquito de los productos de Oriflame y vamos a entrar a la parte que más me gusta. No sé por qué, ¿verdad? Pero ya les compartí incluso del cheque que me tocó ver en aquella ocasión. Oriflame nos ofrece tres formas de ganar dinero. Pero ganamos al usar los productos de Oriflame, ganamos mostrando el catálogo y obteniendo una ganancia sobre las ventas. Y también ganamos cuando invitamos a otras personas a formar parte de nuestro equipo. Hasta aquí voy a hacer una pausa de un segundo nada más para voltear al chat y asegurarme que nadie tenga alguna pregunta o alguna duda en este momento. Parece que no. Oye, qué bárbaro, qué bien explico. Nadie tiene dudas, nadie está dudando de mi palabra. Eso me encanta porque nos vamos a ir rapidito. Bueno, les decía, tres formas de ganar dinero. Bueno, aquí sí vamos a hablar largo y tendido, como decimos por acá. Ganamos ahorrando al usar los productos de Oriflame. Ahorita les decía, cuando nosotros se nos presenta la oportunidad por primera vez, cuando Lupita hizo bien a invitarnos a este maravilloso negocio, nosotros la primera oportunidad que vimos ahí fue en el ahorro. Nosotros, cuando decidimos formar parte de Oriflame y cuando nosotros decidimos hacernos socios de esta compañía, nosotros adquirimos una membresía que nos cuesta 180 pesos. Cuando nosotros adquirimos esa membresía, nosotros tenemos derecho, como socios de la compañía, a obtener un descuento de por lo menos el 30% en todos los productos que se muestran en el catálogo. ¿Y por qué digo por lo menos? Porque yo sé que muchas de las personas que me están escuchando ahorita, al igual que Yara en aquel momento, pues uno se empieza a ser un consumidor inteligente. ¿Por qué digo un consumidor inteligente? Porque nosotros podemos obtener no solamente el 30%, nosotros podemos aprovechar las ofertas que vienen en el catálogo, además del 30% que nosotros tenemos como socios, combinarlas y obtener descuentos del 50%, 60%, 70%, incluso hasta el 80% en el precio del producto que viene en el catálogo. A mí fue algo que me encantó desde el primer momento. Ahorita lo platicaba como cuando Yara me dice, voy a comprar mi tratamiento facial, ocupo tanto dinero, cuando a mí se me ponen los pocos pelos que me quedan de punta, pues imagínense, ¿verdad? Sin embargo, con Oriflame uno se vuelve un consumidor inteligente, un consumidor que va uno planeando sus compras de acuerdo a la flexibilidad que nos ofrece el catálogo. Porque cuando uno es de este consumidor de los productos de Oriflame y tenemos el 30% de descuento como mínimo por haberse hecho socio de la compañía, pues tenemos la oportunidad de ir planeando nuestras compras porque podemos tener acceso no solamente al catálogo actual, sino que incluso podemos tener dos catálogos por adelantado. Entonces eso nos ofrece una gran ventaja. Podemos planear nuestras compras, podemos ahorrar y planear incluso los ahorros que vamos a tener. No, en este catálogo no voy a comprar el champú porque hasta en el próximo catálogo viene en promoción, en este catálogo voy a comprar los de sobrantes que vienen con el 40% de descuento, aparte de mi 30%, pues ya un producto que me salió con un 70% de descuento. Excelente. Para mí eso me pareció algo excelente y eso sí se los puedo decir con toda certeza y seguridad. Ustedes planteenle esta situación a sus esposos, a sus amigos, a sus novios y díganles, voy a entrar a Oriflame porque me voy a ahorrar el 50% de las compras de los productos de los cosméticos y encantados de la vida, ellos les van a decir, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo para que te inscribas? Porque si ustedes saben venderles esa idea de que van a ahorrarse una cierta cantidad de dinero, les aseguro que les va a parecer muy interesante. Esa fue la primera, o esa es la primera oportunidad que nos ofrece Oriflame. Algo que quiero remarcar antes de pasar a la siguiente lámina, es que Oriflame nos ofrece la oportunidad no solamente de comprar con el 30%, sino que no nos limita o no nos pone una condición. Eso quiere decir que si yo decido comprar solamente un champú, porque eso es lo que necesito, solamente compro un champú. Si yo necesito comprar solamente el desodorante, porque es lo que me hace falta en este momento, solamente compro el desodorante. Si hay alguna promoción y ustedes quieren aprovechar y comprar 10, 15, 20 productos, porque vienen con el 50% de descuento, igual, van a obtener el descuento y no van a tener la limitante o no van a tener la condición de que no, no puedes obtener el descuento porque compraste demasiados productos, o no, no puedes obtener el descuento porque solamente compraste un solo producto. Esa es la maravilla de ser un consumidor de productos o de ser un socio de Oriflame. Ahora tenemos la segunda forma en la que Oriflame nos ofrece para ganar dinero, que es mostrando el catálogo. Yo al principio les decía, bueno, es que hay dos cosas, ahora sí que hay dos cosas que les quiero platicar aquí. Bueno, primero que nada, podemos aprovechar el descuento que tenemos como socios para convertir eso una ganancia de forma inmediata. Es algo que a mí me encanta, ¿no? Digo, yo creo que todos los que nos dedicamos a las ventas, pensar en que podemos adquirir productos con el 30% de descuento y revenderlos y ganar de forma inmediata desde ese porcentaje, para todos nos parece muy atractivo. Pero lo padre de aquí, pues es que yo les compartí al principio, pues que yo no, que yo no, ¿cómo se dice? Que yo no, yo decía, y a mí me van a querer a vender pinturitas, y pues cómo le voy a hacer, híjole, qué pena, y esto y el otro, ¿no? Pero en alguna ocasión también escuché que Oriflame participa, o incluso las empresas que se dedican a este rubro, a este giro del multinivel, hay incluso concursos de sus catálogos. Y Oriflame ha ganado premios por lo bien desarrollados que están los catálogos. Entonces, en alguna ocasión escuché que el catálogo de Oriflame vendía solo. El catálogo de Oriflame no era para que, así para una persona que no tuviera nunca experiencia en ventas, una persona que nunca hubiera vendido nada en su vida, podía con el catálogo de Oriflame realizar ventas. Que todo lo que tenías que hacer era mostrar el catálogo. Entonces, yo, no queriendo terminar vendiendo pinturitas, pero habiendo escuchado este consejo, lo puse, lo puse, ¿cómo se dice? Lo puse en práctica. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Les comentaba que soy de trabajo como gerente de ventas, entonces ahí en el trabajo, pues me llevaba el catálogo de Oriflame al trabajo, lo ponía o lo dejaba sobre el escritorio, el catálogo, y al rato pues llegaban las muchachas que trabajan ahí. Empezaba a noquear el catálogo, eran de cuenta que, les voy a poner un ejemplo, eran de cuenta que yo fuera ellas, entonces empezaba a noquear el catálogo, y luego me preguntaba, ay, chava, qué padre está ese labial, oye, de este, y de este, y a poco, y se mira como bien brilloso, ¿por qué? Ah, pues no sé, a ver qué dice ahí, dice, mira, dice, labial rubí brillo, dice, lujoso labial con polvos de rubíes verdaderos, o sea, tiene polvo de rubí, a ver, pues ahí dice, oye, qué padre, chava, y tú los vendes, no, ya, pero si quieres, yo te lo ordeno, entonces, así fue como empecé yo a realizar mis primeras ventas de catálogo, yo decía que yo no vendía, que no lo hacía, pero las ventas se daban de forma natural, de forma natural, de este, era como, de este, iba logrando que desde cada catálogo, desde incrementar mis puntos, porque la verdad, este, el catálogo, pues se vendía por sí solo, entonces fue algo que yo mismo, me demostré, digo, pues vamos, de este, tuve la oportunidad de, de demostrarme a mí mismo, que lo que me habían dicho era cierto, pues que yo no necesitaba tener experiencia en cosméticos, que yo no necesitaba tener experiencia en tratamientos faciales, que solamente era el hecho de tener el catálogo a la vista, y tener el catálogo disponible para que las personas, me quisieran hacer algún pedido, ordenarme algún producto, así fue la verdad, así fue como también muchas de esas personas, pues terminaron después siendo socios de Oriflame, y ahorita les voy a platicar conmigo. Hasta aquí, de nuevo, volteo el chat por un, por un, por un segundo, para saber si alguien tiene alguna, alguna pregunta, o alguna duda. Y alguien ya hizo una, una carita feliz, como que estaba recordando cómo, cómo inició haciendo sus ventas, como yo. Bueno, continuamos. Cuando, hace ratito que les platicaba, cuando había ido a la presentación por primera vez, de los productos de Oriflame, de la, de la oportunidad de Oriflame, que, de la reunión de oportunidad de Oriflame, a nosotros, plantearon una pregunta, que haríamos con un ingreso adicional de 10 mil pesos. Bueno, en este momento yo les pregunto, imagínense que yo les dijera, que los 10 mil pesos adicionales, que yo les, les comentaba, que podíamos tener como ingreso, lo vamos a, los vamos a ganar, a través de las ventas, que hagamos con el catálogo. Pues tendríamos que vender como, 33 mil pesos, a precio, a precio de catálogo, para poder ganar los 10 mil pesos. Pues humanamente, lo mejor sería, sería una cuestión imposible, de poder vender, desde esa cantidad de dinero. Sin embargo, Oriflame nos ofrece la oportunidad, de que formemos un equipo, y ganemos mucho más, invitamos a otras personas, a trabajar con nosotros, en equipo. Aquí podemos ganar, hasta el 21% de comisión, sobre las ventas, de todo nuestro equipo. Aquí los ingresos, son permanentes, crecientes, y sin límites. Y aquí les voy a, les voy a comentar algo. Cuando nosotros, empezamos a desarrollar un equipo, cuando empezamos a formar un equipo, nuestro, nuestro esfuerzo, se ve, no solamente recompensado, con una comisión, sino que también, es un negocio, que se vuelve heredable. Imagínense, que ustedes puedan lograr, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero que puedan formar un equipo, en el que puedan tener, un ingreso adicional, de 10, 20, 30, 40 mil pesos, porque fíjense lo que dice ahí, creciente y sin límites, y lo puedan heredar, a otras personas. Pues esta es la maravilla, que nos ofrece, esta oportunidad de Oriflame. Vamos a ver, cómo se, cómo se, cómo lo logramos. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos en Oriflame? Primero que nada, pues, como todo negocio, este, cuando nosotros iniciamos en Oriflame, tenemos que realizar una inversión. La inversión que iniciamos en este negocio, es una inversión de 891 pesos. Para que nosotros podamos tener acceso, o que Oriflame nos pague, las comisiones que generamos, en nuestro equipo, tenemos que tener una inversión, en nuestra cuenta personal, de 891 pesos, que son el equivalente, a 100 puntos. Vamos a empezar ahora, a manejar un lenguaje, un poquito diferente, vamos a empezar a hablar de puntos. ¿Por qué de puntos? Porque Oriflame te ofrece, la oportunidad de que tú puedas, de este, invitar a personas, a participar en tu equipo, en cualquier parte, donde Oriflame esté presente, en el mundo. Eso quiere decir, que yo puedo invitar a un chino, eso quiere decir, que yo puedo invitar a un ruso, eso quiere decir, que yo puedo invitar a un colombiano, y obviamente, ni los yuanes en China, ni los euros en Europa, ni los pesos colombianos, colombianos, tienen el mismo valor, de los pesos mexicanos, ¿verdad? Entonces, pero para poder nosotros saber, cuánta comisión, nos correspondería, entonces, todo se convierte a puntos. ¿Cuál es el, cuánto es el valor, de 100 puntos en México? 891 pesos. Eso quiere decir, que en mi cuenta personal, yo tengo que tener, un consumo de 100 puntos, para poder obtener la comisión, por las ventas, que se generen en mi equipo. Ahora, cuando yo invito a una persona, a Oriflame, y le platico de la oportunidad, a Oriflame, y le platico de los productos, y le platico que son productos, de muy buena calidad, que son productos, de uso cotidiano, que son productos, de uso repetitivo, que, imagínense que yo le puedo decir, a un amigo, mira, mira Sergio, con esos productos, que vas a comprar aquí, con Oriflame, checa el catálogo, aquí puedes leer, las características, de los tratamientos faciales, ya no tienes que ir, al centro comercial, y pararte ahí, casi con una máscara, de Blue Demon, o del Santos, porque no quieres que nadie, te reconozca, cuando llegas ahí, al mostrador, y preguntarle, a alguna de las muchachas, que están ahí, que si que crema, te recomienda, para las arrugas, entonces ya lo puedes hacer, en la comodidad de tu casa, entonces, imagínate que tú puedes vender, el valor de esto, como un negocio, o como una forma inteligente, de comprar los productos, que te vas a ahorrar el 30%, y tú invitas a una sola persona, estoy poniendo este ejemplo, de que tú invitas a una sola persona, por lo siguiente, porque cuando tú, puedes, invitas a una persona, al negocio de Oriflame, y esa persona, hace un pedido, al igual que tú, de por lo menos 100 puntos, los puntos de esa persona, se acumulan, con tus propios puntos, entonces, tú por invitar a una persona, tendrías, desde, permítame, tú por invitar a una persona, imagínate que esa persona, la invitas, y hace un consumo de 100 puntos, y como tú estás desarrollando, el negocio de Oriflame, y a la vez, tú haces tus 100 puntos, en tu cuenta personal, entonces, tú llegas a 200 puntos, entonces, tú por tener 200 puntos, en total, tú, en ese momento, por tener 200 puntos, tienes una comisión, del 3%, ¿por qué hablo, del 3% de comisión? Porque, a mí, lo que me pareció, fabuloso, en ese momento, con Oriflame, es que yo no necesito, invitar, a medio mexical, y yo no necesito, invitar a medio caléxico, para yo recibir, una compensación, por el esfuerzo, que estoy realizando, con una sola persona, que nosotros invitemos, con eso, es más que suficiente, para nosotros, recibir una comisión, por parte de Oriflame, eso, a mí me pareció, algo fabuloso, a mí me pareció, algo increíble, como ellos reconocían, nuestro esfuerzo, por solamente invitar, desde la primera persona, que nosotros invitábamos, ahora, te voy a poner, un ejemplo, aquí, de cómo podemos, ir desarrollando, un equipo, imagínate, que tú eres la persona, que está, al centro de la lámina, y que decides invitar, a cinco de tus amigos, más cercanos, invitas a tu primo, invitas a un hermano, invitas a tu compadre, tu comadre, en total, invitas a cinco, a cinco personas, los llevas, a una reunión de oportunidad, les explicas, del valor, de ser consumidores de Oriflame, les explicas, el valor, de hacer ventas, con Oriflame, y ganar, por las ventas, que puedas hacer, de catálogo, y a la vez, también, los animas, para que ellos, también, formen un equipo, entonces, imagínate, que cada uno de ellos, logra, o invita, a cinco personas, al equipo, entonces, en este ejemplo, en específico, que estamos viendo aquí, tenemos un equipo, con 31 personas, en total, esta persona, por haber, por haber invitado, a sus cinco amigos, y haberlos animado, que ellos, a invitar a otros cinco amigos, va a llegar, al 15%, si recuerdan, en la tablita, que veíamos ahorita, voy a cambiarme rapidito, una persona, una persona, que tiene 3100 puntos, llega al 15% de comisión, cuando tú llegas, al 15% de comisión, perdón, 31 personas, en el equipo, imaginemos, que esas 31 personas, en el equipo, en el ejemplo, este, todas hacen un pedido, de 100 puntos, entonces, esa persona, llega al 15% de comisión, entonces, esta persona, en específico, en este periodo, o en esa campaña, o en ese catálogo, va a tener, un ingreso adicional, de 2500 pesos, aproximadamente, solamente, por haber invitado, a sus cinco amigos, y por haberlos animado, a que ellos invitaran, a otras cinco personas, un equipo de 31 personas, te da un ingreso adicional, cada tres semanas, de 2500 pesos, aproximadamente, eso se convierte, en 43 mil pesos, al mes, ahora, yo les pregunto, le servirán a ustedes, 43 mil pesos, adicionales al año, dije al mes, verdad, perdón, es al año, le servirán a ustedes, 43 mil pesos, adicionales al año, yo les voy a decir a ustedes, no sé si el día de hoy, hay puras mujeres, en la sala, pero, si ustedes, señoras, no saben, qué hacer con 43 mil pesos, adicionales al año, pregúntenle, a su esposo, ellos, si van a saber, qué hacer con ellos, y si hay algún caballero, algún hombre, que nos esté acompañando, el día de hoy, en la sala, también les digo, si ustedes, no saben, qué hacer con ese dinero, pregúntenle, a su esposa, en 15 minutos, se los convierte, en un vestido, tres blusas, dos bolsas, y cinco pares de zapatos, créanme, y unos cuatro o cinco pedidos, de Oriflame también, entonces, yo creo que, que, tiene sus beneficios, formar un equipo con Oriflame, empezar a invitar a algunas personas, a que hagan equipo con nosotros, pero, obviamente, nosotros invitamos Oriflame, imagínense, que las personas que invitamos, nosotros, las primeras cinco personas, que nosotros invitamos, y ellos ven, que nosotros ya estamos ganando, dos mil quinientos pesos adicionales, pues, obviamente, ellos también van a querer ganarse, esos dos mil quinientos pesos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando, las personas que nosotros invitamos, ellos siguen invitando, ¿verdad? Entonces, ellos ahora van a tener, un equipo de treinta y un personas, ahora, las primeras cinco personas, que nosotros invitamos, son las que se van a ganar, este, sus, sus, dos mil quinientos pesos de comisión, pero, pero, en este momento, tú vas a haber acumulado, más de siete mil quinientos puntos, en tu equipo, en tu equipo personal, y tú vas a llegar al veintiún por ciento de comisión, tú, desde la persona que invitaste, a tus cinco amigos, o a esas cinco primeras personas, y que ellos a su vez, invitaron a otras, a otras personas, entonces, en este momento, una persona que llega al veintiún por ciento, gana más o menos, a, de forma aproximada, diez mil pesos al mes, los diez mil pesos, este, con los que iniciamos esta conversación, con los que iniciamos esta plática, los logras una vez que llegas al veintiún por ciento de comisión, aproximadamente. Aquí hay ejemplos, desde, en este equipo, incluso de las personas que están escuchándome en la sala virtual, yo sé que han, lograron, desde, tener este ingreso de diez mil pesos, o este nivel del veintiún por ciento, en tres meses, algunas personas en seis meses, algunas personas en ocho meses, en mi caso particular, yo inicio en Oriflame, este, oficialmente, a trabajar el cuatro de marzo del dos mil once, perdón, sí, del dos mil once, les platicaba cuando vi aquella foto de Yuli Guzmán, el 20 de diciembre, permítanme, y, el 24 de marzo del dos mil once, la que me cambiara la foto de Yuli Guzmán, la que me cambiara la foto de Yuli Guzmán, es que, la que me ha,